La gama media de los celulares es aquella en la que debes fijarte si quieres un smartphone de calidad sin gastarte tanto dinero como en la gama alta. La verdad es que el segmento medio está repleto de terminales de calidad, por lo que me di a la tarea de buscar un celular de la gama media que nos brinde especificaciones muy buenas a un precio de un celular gama baja. Y créeme que lo encontré, lo que me puse en contacto con la marca y me dio mucha información de su celular. Así que no olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal. Y sin más nada que decir, comenzamos. El celular que te hablaré en este video es de Blackview Shark 8, un celular actual que salió hace poco, que nos brinda muchas especificaciones muy buenas, como lo es su pantalla de 6,78 pulgadas con una resolución de 2,4K, en el cual así le nombró esta marca, de 1080 x 2450 pixeles, en el cual nos brinda unos colores muy saturados y muy bien detallados, en el cual todo se verá de una calidad muy alta para ver todo contenido multimedia o incluso jugando videojuegos, ya que igualmente cuenta con 120 Hz de taza de refresco, por lo cual todo se verá bastante fluido en todos los apartados que nosotros deseemos ejecutarlo. Este cuenta con un sonido Smart K-Box, que la verdad suena de una calidad muy buena y que no se escucha como otros celulares muy volada. En cuanto al rendimiento, este cuenta con un procesador MediaTek Helio G99, que como ya sabemos brinda una potencia muy buena para hacer cualquier tipo de tarea, ya sea ejecutando aplicaciones que exijan mucho o jugando videojuegos exigentes como Henshin Impact, Alphas 9, entre otros juegos sin que este se trabe y que de lo contrario vaya fluido. Así que no tendremos problemas en este apartado. El celular viene con 8 GB de memoria RAM, con 128 o 256 GB de almacenamiento interno y también admite tarjeta microSD de hasta 1 TB de tamaño, en el cual no habrá problemas en la fluidez del celular y claro al moverte de aplicación por aplicación. Todo se verá muy fluido y sin retrasos. Aparte, en la microSD es un punto bastante positivo, ya que es difícil encontrar celulares con este apartado. Si bien sabemos, este cuenta con Android 13, en el que viene con la capa de Doc OS 4.0 de Blackview, por lo cual aún tendrá más actualizaciones, ya que es un celular que recientemente salió. En el apartado fotográfico, este celular cuenta con un sensor de 64 megapíxeles de Samsung, en el que nos brinda fotos muy buenas sin duda. Claro, no profesionales como un celular Gamalta, pero sí nos sacará de muchos apuros en muchas ocasiones. En cuanto a la batería, este nos brinda una de 5000 mAh, que nos durará el día completo depende de cómo lo uses, ya que si lo usas para exigirle en todo el día o para jugar en todo el día, este te durará aún menos. Aunque eso sí, no tienes de qué preocuparte, ya que cuenta con carga rápida de 33W, por lo que cargará bastante rápido. Sin duda me parece un celular bastante bueno para comprar en este 2023, ya que este tendrá una fecha de lanzamiento del día 11 al 17 de noviembre, en el cual su precio de venta será de alrededor de unos 104 dólares, alrededor de unos 1881 pesos mexicanos, con la versión de 128 GB de almacenamiento. Pero si quieres con la de 256 GB, este costará alrededor de unos 120 dólares, así como unos 2,171 pesos mexicanos. Aunque eso sí, debes de ser de los primeros 150 clientes que pueda comprar la versión de 128 GB de almacenamiento, para que así te cueste los 94 dólares, alrededor de unos 1,701 pesos mexicanos. Un precio que es increíble, pero que la verdad conviene bastante comprar en este 2023, ya que si lo quieres comprar ahorita mismo, este está aún más caro, por lo que te invito a que esperes hasta la fecha de lanzamiento. Coméntame qué tal te pareció el video, no olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal. Nos vemos en otro video, y adiós. ¡Gracias!